Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda concita muchísimo la expectativa no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, no solamente en Brasil. Yo creo que el mundo tiene los ojos puestos en lo que va a acontecer este fin de semana en Brasil. Ustedes lo saben, se va a dilucidar la elección presidencial en una segunda vuelta, en un balotaje. Allí se verán las caras quienes han terminado primero y segundo en la primera vuelta de elecciones, que son Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, ¿no es cierto?, que fuera presidente Lula y que, por cierto, y ahorita lo vamos a comentar, hoy está de cumpleaños, ¿no es cierto?, ahorita lo vamos a mencionar. Y, obviamente, su contendor en esta segunda vuelta será, una vez más, quien aspira a ser reelecto como presidente del Brasil, el señor Jair Bolsonaro. Este fin de semana, este domingo, es que se va a resolver esta situación. Y, por supuesto, como hemos venido haciendo ya casi como una cuestión cabalística, le hemos pedido a nuestro querido amigo, colega, periodista, a nuestro hermano, Beto Almeida, que vive en Brasilia, ¿no es cierto?, él es corresponsal de Telesur, justamente en Brasil, y, además, él es director del canal Ciudad Libre, allá en Brasilia. Querido Beto, te mando un fuerte abrazo, gracias, como siempre, por estar ahí con nosotros, acompañándonos, haciendo tu lectura, tu análisis de lo que vaya a acontecer este fin de semana. Vaya, si es importante esa jornada de domingo. Y, bueno, lo decíamos, hoy Lula está de cumpleaños, ¿no?, qué momento para celebrar su... entiendo que son 77 que cumple Lula, ¿no?, tú nos vas a corregir. Abrazo, Beto, hasta Brasilia, desde las altas tierras de La Paz. Muy buenos días, gringo. Una alegría muy grande estar acá otra vez, ese puente comunicativo entre Brasil y Bolivia, y una fecha tan especial para Brasil, para América Latina también, porque estamos llegando a la definición. El día 30 Brasil va a decir qué quiere. Si quiere un modelo de recuperación de democracia, nacionalización, soberanía, o si quiere seguir en esa línea desastrosa, que incluso un presidente que no tiene ningún respecto por los derechos humanos, a democracia, incluso apoyó el golpe en Bolivia, apoyó el golpe en Bolivia, muy claramente. Y hoy, aniversario del candidato presidente Lula, con 77 años, él que dedicó toda su vida a vencer la pena de muerte del hambre cuando Ninho salió del nordeste para buscar alguna manera de trabajo, de alimentar a su familia, con su mamá y todo. Es una fecha muy especial porque dedica eso al pueblo brasileño. Dijo que el regalo que quiere recibir es el regalo, no para él, pero para el pueblo brasileño. La pregunta del millón, seguramente tú dirías, vas a preguntar quién va a ganar, pero la pregunta es la siguiente, fíjate de qué estamos hablando. ¿El perdedor va a respetar los resultados de las elecciones? Esa es la pregunta que te hago. Hay señales que va a intentar alguna cosa fuera de la ley. Eso es bastante normal para Bolsonaro, porque es un hombre que ha declarado muchas veces por televisión que apoya golpes de Estado, que apoya las torturas, y que las dictaduras deberían haber matado el caso brasileño mucho más, deberían haber matado como Argentina. Él dijo que el problema de la dictadura en Brasil es que torturó mucho, pero no mató. Entonces, un hombre así tiene pocas garantías de que va a respetar el resultado electoral. Y lo que sus movimientos están indicando es que tiene ya una visión de la derrota, porque está reclamando, está proponiendo incluso, por medio de un senador, el cambio de fecha de la segunda vuelta. Ahora faltando cuatro días. Absurdo, ¿no? Quiere cambiar la segunda vuelta con alegaciones que son absolutamente improcedentes, o por lo menos no tiene pruebas cabales de que fue perjudicado en las inserciones de la propaganda obligatoria y gratuita por radio y televisión. No presentó ninguna prueba porque él acusa de que las emisoras de radio no difundieron sus propagandas electorales, pero no pone la prueba. Y las propagandas de radio son empresarios de la comunicación, que en general lo apoyan, todos lo apoyan. Entonces, es muy rara esa alegación. Y también hay, de parte de la situación de las Fuerzas Armadas, algunos señales de que una gran parte de oficiales de alto mando no estarían dispuestos a involucrarse en una aventura cuando tienen incluso señales internacionales de propios Estados Unidos, a quien estas Fuerzas Armadas son siempre muy obedientes y submisas de que prefieren, el gobierno Biden prefiere la legalización, o sea, el respecto a las urnas, sea lo que sea. Bueno, es verdad que buena parte de los sectores de alto poder financiero, industrial, empresarial en Brasil, están declarando claramente que van a votar por Lula. Incluso ayer hubo una reunión con la ex-senadora Simone Tevitt, la senadora, ex-candidata, que ahora está apoyando a Lula, y que esas personas muy influentes, muy ricas, muy poderosas, están declarando abiertamente que van a votar por Lula. Incluso hablan con mucha sinceridad, tal vez impropia, de que Lula será un gobierno apenas de transición. O sea, es el sentido que el gran poder económico está apoyando a Lula ahora porque no quiere a Bolsonaro, porque le trae la instabilidad. Entonces, Bolsonaro tiene dificultad de reunir apoyo para no respetar el resultado electoral. Lo que puede hacer son locuras, porque ya lo hizo muchas veces. Incluso cuando era militar de Lativa, intentó hacer un atentado con una explosión de la reserva de agua y de gas de Río de Janeiro por una cuestión de salario militar. Es un hombre de esa psicología. Así que hay que tener cautela. De acuerdo. Estábamos revisando un poco la prensa en Brasil y él está hablando de un tercer tiempo. Como que el primer tiempo, primera vuelta, segunda vuelta, segundo. Y habla de un tercer turno. Y hoy la folla de Sao Paulo dice Bolsonaro está asfaltando el camino, la autopista, hacia eso que él llama, ¿no es cierto?, un tercer turno. ¿Qué sería un tercer turno, Beto? El tercer turno es de que Lula no le va a permitir a Lula la gobernabilidad. Y que va a hacer una disputa para que Lula no pueda, o asumir, no pueda tomar posesión, o no pueda instalar un gobierno y que no va a tener condiciones de gobernar porque Bolsonaro tiene la mayoría del Congreso y puede entrabar, barrar muchas veces con acciones. Esa es la idea de Bolsonaro. Es una idea golpista. O sea, de todas maneras, esa psicología es de quien ya está sentiendo la derrota por el voto. Voto a voto, pierde. Si no hay alguna cosa muy extraordinaria, como fue la cuchillada sin sangre de 2018, teatral, que causó un impacto tan grande que no precisó mucho. Pero era distinto. En 2018 Bolsonaro tenía el apoyo de la TV Globo. Ahora, todos los grandes artistas de novela que son conocidos, incluso en Bolivia, están apoyando a Lula. O sea, hubo una autorización del comando de la TV Globo, que es una televisión muy sintonizada con la ideología norteamericana, evidentemente. No hace nada que no tenga autorización de los norteamericanos estadounidenses. Entonces, tercer turno, voy a crear una onda de instabilidad para que Lula no gobierne. O sea, la elección va a continuar. La elección no termina día 30. Algo así. Es golpismo. Pero se olvida que Lula tiene una capacidad de negociación, articulación, de inteligencia política, que va a buscar sacar provecho de toda esa gran modalidad diversa de sectores sociales que lo están apoyando. Incluso hay sectores del gran capital que fueron abertamente articuladores de la prisión de Lula y ahora están apoyando a Lula. No quieren Bolsonaro. No quieren Lula presidente. Antes querían Lula preso. Ahora quieren Lula. Es un cambio la situación por la conjuntura internacional, por la crisis económica que está Brasil prácticamente estagnada en la economía, con un crecimiento bajísimo, pifio, de un por ciento no máximo, con la explosión del hambre, el regreso de Brasil, el mapa del hambre, que no hay ninguna justificativa. Nadie puede explicar una cosa como esa, que un país productor, campeón de la producción de alimentos, pueda tener un hambre tan crónico, tan expansivo. Entonces, son ya alucinaciones que Bolsonaro busca hacer para crear incluso tumulto la expectativa de que su máquina de mentiras, porque tiene una máquina de mentiras instalada. Lula lo dijo. Hay una máquina de mentiras que nadie sabe de dónde viene la plata, nadie sabe dónde están los robos, pero que está haciendo un estrago enorme, porque un video mentiroso contra Lula, que va a cerrar iglesias, va a proponer el abuelto, legalizar las drogas, esas cosas mentirosas, tiene una visualización, gringo, de 30 millones, un video solamente, 30 millones, y la abstención llegó a 36 millones de personas. O sea, hay que tener mucha cautela. La diferencia de 6 o 7% de algunos institutos de encuesta no da ninguna seguridad a nada. Hay que tener mucha cautela. Trabajar mucho Lula con su militancia para no dejar ningún espacio para maniobras golpistas antes del día 30, como de esa máquina de mentiras que fue tolerada prácticamente por el Tribunal Superior Electoral por su inoperancia. Eso es antedemocrático. Tú lo mencionaste un poquito, el tema de las encuestas. Si bien ya son para, como diríamos, datos para beneficio de inventario, pues porque los resultados así lo han marcado, las encuestas no daban la votación que terminó teniendo Bolsonaro, por ejemplo, entonces han quedado un poco ahí en entredicho. Pero digo, más allá de eso, ellos siguen obviamente haciendo su trabajo, en muchos casos es su intencionalidad, su posicionamiento, y en otros seguramente es un aporte científico, calculo yo, de algunas empresas, que pretenden ver cómo está un poco el ánimo del votante. ¿Qué dicen estas encuestas? Si hay alguna que todavía podría tener algún grado de credibilidad y que podría darnos algunas pautas de lo que vaya a suceder este fin de semana. ¿Nos podrías hacer un balance, digamos, cuál es tu lectura de estos estudios, de estas encuestas? Bueno, estas empresas, porque son empresas, son de propiedad hoy del sistema financiero. Y el sistema financiero está hoy interesado en una calmaría, en una previsibilidad. Pero de toda manera no pueden coger el riesgo de una desmoralización, de hacer una cosa completamente diferente de lo que sea la realidad. Pero en la primera vuelta no registraron el salto de Bolsonaro de prácticamente 10% al día de la votación, el día 2 de octubre. Entonces, eso es muy grave. Pero aparte de eso, ellas todas, incluso aquellos institutos más vinculados a Bolsonaro, al gobierno, están con mucha dificultad de registrar crecimiento de la candidatura de Bolsonaro. Porque Bolsonaro es quien tiene que crecer. Lula está liderando. Y Bolsonaro tiene el apoyo en colegios electorales muy importantes como São Paulo. São Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro afectan cualquier encuesta, cualquier elección, porque son los más poblosos. Nordeste está con Lula. Y la idea de los gobernadores electos por el PT y simpatizantes de Lula son de que las ideas son hacer una ampliación de la diferencia que fue. O sea, en Ceará, que fue 65% de votos por Lula, ahora sin Ciro Gómez, se plantea tener 80% de votos por Lula. O sea, pero hay que garantizar, por ejemplo, en el día de la votación que tenga transporte para la gente pobre. Ese es un problema. Porque el tribunal autorizó, pero no obligó. Entonces, cada gobernador y cada alcalde hace lo que da la dana, porque debería ser transporte gratuito. Pero, ¿cuál será el volumen? ¿Cuál será el horario? Entonces, se nota que en algunos locales sí, habrá transporte gratuito, lo que va a favorecer sobre todo la votación por Lula, porque son la gente, los sectores más pobres de la sociedad que tienen dificultad de transportación, de movilidad social. Entonces, eso es un hecho interesante. Pero las encuestas son siempre así, una nube un poco opaca de que no ves exactamente la intención, a pesar de que no hubo una gran alteración en la segunda vuelta, no hubo alteración de las encuestas, o sea, todas están prácticamente manteniendo el mismo ritmo, o sea, hay una consolidación de votos. Lo que no se sabe es cómo los 36 millones de personas que no fueran a votar con derecho a voto van votar, si van a votar, si van a seguir abstiéndose, porque ahora ya no hay más la votación parlamentaria, de gobernadores locales, apenas en algunos estados hay votación de segundo turno para gobernanza provincial. entonces, los institutos son, pero, ¿qué hizo Lula? Hizo una encuesta a pie, o sea, movilizaciones de un millón de personas en Salvador, en Pernambuco, en Belo Horizonte, en Río de Janeiro, y mismo en Río Grande do Sul, hubo una manifestación inmensa, donde el candidato de Bolsonaro poderá ganar, poderá perder, perder, digo, porque el PT que no fue a la segunda vuelta va a apoyar el candidato del PSDB, Eduardo Leite, o sea, hay una manobra táctica, inteligente de Lula, como siempre, para apoyar el candidato que va a derrotar, no es su candidato, pero es alguien, el gobernador con quien puede tener diálogos, y con el candidato de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, es un hombre fascista, no hay ningún tipo de diálogo posible, es absurdo, entonces, los institutos tienen una margen, pero está limitada por algo que está muy consolidado, el temor es sobre esa máquina de mentiras que tienen, incluso, reconocidamente por el TSE y por la candidatura de Lula, por comunicadores que son mis amigos que están trabajando, tienen una fuerza, un volumen, un volumen espantoso de hacer mentiras, y dicen que van disparar mentiras de ahora hasta domingo, un billón, o sea, mil millones de mentiras por, en cada, en cada disparo, eso no debería ser permitido, no es democrático. A propósito de la votación que va a ser este domingo, entiendo, te pido por favor que me confirmes el dato, va a haber un último debate, yo estaba leyendo ahora justamente alguna publicación que hoy están haciendo una suerte de ensayo con Bolsonaro, están haciendo una suerte de teatralización, va a haber un actor que va a ser de Lula, y van a hacer un simulacro del debate de este próximo domingo, perdón, de este próximo sábado, el último debate es el sábado, confirmame ese datito, y segundo, perdón, viernes, mañana, mañana, perdón, perfecto, mañana a las 8 de la noche, esto lo transmiten por televisión, es un debate público, y la pregunta es, ¿cuánto crees que realmente pueda llegar a incidir en el ánimo, no sé, todos esos indecisos que todavía están esperando y decir, a ver, voy a ver el debate y ahí tomo la decisión, ¿es así o tú crees que ya un poco la situación está definida? No, el debate puede, puede definir, puede cambiar porque es la TV Globo, ¿no? O sea, es una de las cinco mayores cadenas de televisión del mundo, entonces tiene una capitalidad impresionante, es claro que si Lula mantiene su performance, no deberá haber grandes sorpresas, pero lo que sí, Bolsonaro puede hacer algo muy teatral con una mentira con una mentira que sea coordenada con esa marca de mentira que está afuera, que está afuera del control, pero, y también depende mucho del horario gringo del debate, porque si es a las 10 de la noche, hay toda una discusión para ponerlo más temprano a las 8 de la noche, pero están previendo a las 10 de la noche, la gente ya está, los trabajadores no van a asistir a las 10 de la noche, va a terminarla después de medianoche, entonces, difícil, y lo que pasa es que el debate es prácticamente de parte de Bolsonaro una acusación personal que Lula es ladrón, ex presidiario, que no es un ex presidiario, él fue secuestrado Lula prácticamente, era un prisionero del imperio, y otra cosa, porque todas sus acusaciones jurídicas fueron simplemente anuladas, no hay proceso más contra Lula, porque la Suprema Corte llegó a la conclusión que todo aquello era absolutamente improbable, técnicamente indebido, o sea, el juicio era totalmente parcial, e incluso treinado por los Estados Unidos, había sido treinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para acusar a Lula, no sé, ese debate es muy, muy importante, pero ayer fue un día muy tenso porque Bolsonaro hizo questionamentos al Tribunal Superior Electoral y hubo también una amenaza de muerte a Lula el día de ayer y eso causa tensión, ¿no?, porque se sabe cómo los bolsonaristas son adeptos de soluciones armadas, es una militancia armada, además de ser una militancia que tiene vinculaciones con milicias que dominan relaciones ilegales en barrios, en algunas favelas, ¿no?, submete a la gente a algún tipo de terror, represión, están armados y pueden crear dificultades en los barrios más lulistas para que la gente sea aterrorizada y no va a votar, son cosas que se puede, ocurre siempre, pero con ese ánimo de Bolsonaro de no entregar, de no respetar el resultado y no entregar el puesto, eso puede ser llevado al paroxismo del delirio enloquecido, fascista, de hacer terror, entonces, esos últimos días serán días muy, muy difíciles, muy duros, ¿no?, y Lula está muy, muy, está dentro de su, de su recinto para hacer también una preparación para el debate, ya no está más circulando, incluso porque hay que tener una buena performance y el sábado no hay más campaña, no se puede hacer más campaña, se puede hacer solamente una caminata, ir a alguna cosa, pero campaña no se puede más, el debate de la TV Globo tiene esa importancia, sobre todo por la capilaridad de la TV Globo, que es muy grande, muy grande, una audiencia muy grande, pero quieren ponerlo muy tarde para sacar al pueblo de la política, como siempre, quieren decidir por el pueblo, el pueblo está en el juego, pero no está haciendo el protagonismo del juego político, lo sacan para que apenas va a votar y para no politizar tanto el pueblo, y hay un margen de 36 millones de personas que no fueron a votar que deberían estar cativadas, interesadas a hacer esa decisión política en favor de su país, de lo que quieran para su país, y eso se resuelve por la política, no hay otra manera, es una grande oportunidad que sectores a veces muy pobres que votan contra la regulamentación del salario mínimo, del derecho de vacaciones, del derecho de seguridad social, porque no tienen idea, o no van a votar y no saben que están perdiendo el futuro de las próximas generaciones, de sus propios hijos, nietos, es lamentable, pero es un trabajo hecho por los medios de comunicación que trabajan permanentemente por la pedagogía colonial, o sea, para que el pueblo jamás tenga información y educación política y para que sea manobrado cuando sea necesario. Beto, tú decías hay veda electoral, silencio electoral que llamamos acá el sábado, pero obviamente las redes van a trabajar, seguramente van a apostar sus últimas monedas allá, van a lanzar toda la carne al asador y bueno, veremos cómo termina aquello. Te hago la última pregunta, Beto, tu reflexión, ayer Bolsonaro ha hecho una alusión directa a Bolivia y bueno, aquí se ha interpretado como una actitud injerencista, ¿no es cierto?, que ha sido rechazada por diferentes instancias del oficialismo aquí en La Paz, en Bolivia, pues referida básicamente al blanqueamiento de una persona que muchos decían que sí, que posiblemente estaba en Brasil, ¿no es cierto?, no se tenía certeza absoluta, ayer salió el señor Bolsonaro sin ningún tipo de tapujo ni de ambaje ni de preocupación a decir, sí, señores, el señor Fernando López que fue ministro de defensa durante el gobierno de facto de Yanine Áñez, ¿no es cierto?, está aquí, ¿verdad?, yo lo he recibido acá y mientras yo sea presidente jamás lo voy a desamparar, jamás lo voy a entregar a Bolivia. Quiero comentarte, Beto, obviamente tú lo sabes muy bien, recordarle quizás a nuestra audiencia que el señor López es uno de los coprocesados por las masacres que han habido aquí en Bolivia en noviembre del año 2019, él en su condición de titular de las Fuerzas Armadas, evidentemente, algo tendría que decir, él ha fugado de Bolivia, es prófugo de la justicia boliviana, ¿verdad?, ha zafado porque él también, según los documentos de las informaciones, él también habría participado en este esquema de corrupto de compra con sobreprecio de gases lacrimógenos, motivo por el cual el que fuera en ese régimen ministro de gobierno, el señor Arturo Murillo, ahora está preso en Estados Unidos, va a tener su sentencia el próximo 4 de enero. El señor López no, el señor López fugó, ¿no es cierto?, se fue a refugiar al Brasil, allí está y lo dijo Bolsonaro, mientras yo esté presidente, el señor López se va a quedar acá y claro, nosotros decíamos esta mañana, sabemos que va a haber por lo menos uno más que va a estar rezando para que le vaya mal a Lula este próximo domingo, ¿no? Eso de Bolsonaro hablando del vecindario, ¿no?, qué tema también, ¿no?, nunca ha podido ir adelante, el otro día escuchaba unas declaraciones de Lula donde decía vamos a volver a recuperar lo que fue la diplomacia de Brasil en mis tiempos, ¿no es cierto?, en los cuales hablábamos grueso con todos, o grueso o fino con todos, no era que hablábamos grueso con Bolivia y finito con Estados Unidos, lo dijo una vez más Lula hablando, anunciando que su política exterior evidentemente va a ser un cambio significativo, una reflexión quizás sobre este tema de Bolsonaro y el vecindario. Sí, son intervenciones que hace Bolsonaro demostrando su conciencia intervencionista y gerencista, ¿no?, porque defender golpistas como este señor, incluso prófugo de la justicia, es la manera que Bolsonaro ve la diplomacia, la diplomacia absolutamente desconstructiva, porque con Bolivia lo que tenemos que hacer que tenemos esa amplísima frontera común, son muchos proyectos que fueron interrumpidos de logística, de construcción, de aprovechamiento de la energía de giro madera y muchas otras cosas, ¿no?, que hay que hacerlo y no defender a alguien que es una persona odiada por la población de Bolivia y que Bolsonaro lo hace para utilizar como amenaza. yo veo eso una amenaza al PT, a Lula, yo estoy defendiendo a los prófugos, gente que tiene energía supuesta para hacer razones necesarias y después es algo totalmente un poco burro, ¿no?, en plena campaña electoral en este momento poner un tema que no tiene ninguna popularidad para él en Brasil, ese tema no le da ninguna popularidad, así como pone temas como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, que le salió muy mal, porque llegó a decir que había visitado meninas, niñas de 14 años venezolanas que están viviendo en Brasilia y que pintó un clima así un poco de que era muy bonita, 14 años, fue acusado de pedófilo incluso porque dijo que las niñas hacían prostitución y no hay ninguna prueba de eso, es solamente un repugnante una repugnante acusación sin prueba de Bolsonaro para involucrar el tema internacional de Bolivia, Venezuela, Nicaragua, porque cree que eso le dará votos, no, no le da votos, lo que debería hacer para dar votos sería él congeló el salario mínimo y no puede ocultar, él privatizó la Petrobras, la Eletrobras, eso no puede ocultar, privatizó buena parte de la Petrobras y está destruyendo una legislación laboral que viene de la época de Getúlio Vargas de 1930, la era Vargas que fue el gran momento de construcción de Brasil, Bolsonaro vino para destruir el formato estatal y público de las instituciones brasileñas más importantes para el desarrollo que permitió el salto de Brasil de ser un país industrializado, entonces ese tipo de amenaza porque ¿quién sabe quién es Fernando López? Se sabe que en Bolivia hubo un golpe de Estado que asesinó mucha gente, masacró y Bolsonaro defiende una persona así, es un estúpido hacer en plena campaña electoral esta defensa una estupidez completa. Beto, como siempre agradecerte por tu análisis, por la lucidez con la que nos cuentas, nos describes la realidad allá en Brasil, vamos a estar haciendo fuerza obviamente para que este fin de semana se pueda dar el resultado que el pueblo brasileño se merece, ojalá lo vamos a confesar obviamente, no tenemos ni arte ni parte en el tema, pero nos encantaría que Lula pueda reconducir a ese país que ha tenido esta larga noche casi de cuatro años con este señor Bolsonaro, ojalá eso llegue a su final y podamos disfrutar el próximo lunes de un gran triunfo de los pueblos y que después se conduzca hasta el 1 de enero que es la fecha en la que justamente estaría jurando Lula en caso de ganar el balotaje de este próximo domingo, no nos pidan objetividad, aquí no podemos ser objetivos de ninguna manera. Beto, te mando un fuerte abrazo y no quiero hacerte ahorita el compromiso como hicimos la otra vez, aunque sí me encantaría hacerlo por cábala, somos muy cabalísticos, cabuleros, le dicen otros, pues nos encantaría que la próxima semana nos reunimos un ratito para ya hacer un balance de lo que dejó en la jornada del domingo, no sé, si te parece, si lo apruebas ahora, ¿sí? Claro, claro, con mucho gusto, si no hay nada muy anormal, extraordinario, estaremos comentando acá, analizando la vuelta de Lula, lo que significa recuperar plenamente la hermandad entre Brasil y Bolivia, la cooperación en Brasil y Bolivia, la posibilidad de integración regional, eso es la vuelta de Lula, significaba, eso todo, significa todo eso, entonces esperamos que el voto sea respetado, pero no tenemos tanta certeza porque es un personaje muy sinistro que está del otro lado, pero las probabilidades son para que Lula venga y para que América Latina venza por medio de Lula, por su integración. Seguro que sí, ojalá que así sea Beto, nos estamos reencontrando entonces seguramente la próxima semana, esperemos que todo vaya por los carriles de la normalidad, de la tranquilidad, que la gente vote, participe, que haya mucha, mucha gente votando y que sea una fiesta democrática, ¿no es cierto? Beto, te mando un fuerte abrazo como siempre, nuestro cariño, respeto y admiración de siempre, Telesur estará obviamente haciendo una cobertura especial y tú sin duda estarás allá obviamente pues brindando la cobertura, ¿verdad? Sí, 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 estaré todo el tiempo, ya estoy de lunes, todo el tiempo. Perfecto, perfecto, te vamos a seguir entonces a través de Telesur, que es sin duda otra ventana informativa muy importante para poder recibir quizás el sonido de la otra campana, como solemos decir. Saudades Beto, Abrazo, abrazo. Chao, muchas gracias. Chao. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Obrigado, José. Beto Almeida, periodista brasileño, que es el corresponsal de la cadena Telesur allá en Brasilia y además es el director de la televisión Ciudad de Libre allá en Brasilia. Beto Almeida estuvo con nosotros haciendo este análisis de el balotaje que se cumple este fin de semana en Brasil.